Cataclismo Clásico definitivamente ha sido la expansión en el camino de Classic que más cambios ha recibido respecto a lo original. Y obviamente varios de estos cambios han sido positivos, pero en mi opinión les ha faltado. Entonces el día de hoy quiero platicar contigo de los cambios que en mi opinión necesita Cataclismo Clásico para moverse para adelante y estos cambios también aplican para el nuevo modo de juego que eventualmente saldrá, que será Classic Plus, y de las cosas positivas y de las cosas negativas que han hecho básicamente con esta expansión y con esta versión de WoW. Pero bueno, antes de iniciar este video te quiero invitar rápidamente a que te pases a mis directos en twitch.tv diagonal sereleón. Ahí streameo básicamente juegos desde WoW, WoW Classic, Retail y en este momento estoy streameando Silent Hill 2, uno de mis géneros favoritos. La verdad es que los directos se pusieron buenísimos, así que si gustas pasarte para apoyarme te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con el contenido del video del día de hoy, que es lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal de Cataclismo Clásico. Para poder iniciar esta comparación me tengo que remontar al 2019. En el 2019 llevábamos 15 años de haber vivido la experiencia original de Vanilla en el 2004 y esto había ocasionado un factor que jugaría en favor de los devs muy, muy positivamente, que es la nostalgia. Cuando se anunció inicialmente, si no mal recuerdo, en el 2017 el proyecto de Vanilla, iniciamos el proyecto de Vanilla Classic, inició este movimiento de no changes. Básicamente lo que pasaba era que la comunidad no confiaba en que los devs de WoW moderno pudieran hacer cambios que fueran de manera positiva o que impactaran de manera positiva en Vanilla. Querían básicamente tener la misma experiencia que habían vivido en el 2004. Esto llevó a algunas decisiones, en mi opinión, cuestionables, como por ejemplo el spellbatching. El spellbatching fue básicamente un sistema de lag artificial que Blizzard tuvo que introducir en su juego para poder emular el sentimiento del Vanilla del 2004. Esto, aunado con lo que, en mi opinión, no hubo suficientes parches de balance para las clases, que no se aumentaron la cantidad suficiente de debuffos en los jefes, hace que si bien es cierto que vivas la experiencia original de Vanilla, recuerdes que también Vanilla es un juego que tenía muchísimos, muchísimos problemas. Y obviamente no le quita la gran experiencia que tiene del leveleo, los elementos de RPG, pero sí salen a reducir problemas cuando lo comparas el día de hoy con los estándares que tenemos de los MMOs. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Cataclismo fue literalmente la primera expansión en el ciclo de vida de lo que llevamos de Classic en el que literalmente se metió, se hicieron cambios y no solamente estamos jugando el juego como se intentó que se experimentara inicialmente en el original. ¿Por qué digo esto? Hubo cambios como, por ejemplo, los heroicos que recibimos, los recibimos nerfeados. Hubo cambios como en el tier 11, que el tier 11, si bien es cierto no lo recibimos nerfeado, recibimos una versión pulida de este mismo tier, que ya no tenía algunas mecánicas que simplemente no tenían sentido o que no seguían ciertas leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo un poquito más consistente la experiencia. Pero el hecho de haber hecho esto y algunos otros cambios positivos, como por ejemplo el cambio a los puntos de valor que se convirtieran en puntos de valor que se acumulan por temporada, no por semana, todo este tipo de detalles la verdad es que impactaron de manera, en mi opinión, muy positiva a Cataclismo. ¿Pero qué es lo que está sucediendo en este momento con el equipo de Classic? Es que están divididos, están fragmentados en demasiados proyectos y esto se ve que afecta directamente a todos sus modos de juego. Cataclismo en lo particular creo que perdió la oportunidad de haber continuado por ese buen camino con un detalle tan sencillo como el hecho de que los Heroicos Plus, el Protocolo Inferno, sale, en mi opinión, dos meses tarde. ¿Por qué? Y voy a hacer mi caso del por qué pienso esto. Cuando tenemos el sistema de Inferno, del Protocolo Inferno de los Heroic Plus, es un sistema, en teoría, que te debería de ayudar a alcanzar a la gente que está más guiriada. ¿Qué fue lo que sucedió en LK cuando se introdujo este sistema con los protocolos Alpha, Beta y Gamma, si no mal recuerdo qué eran? Se creó una paradoja. Las personas que necesitaban ir a esos Heroicos por equipo, batallaban demasiado en poder hacerlo. Y las únicas personas que los farmeaban de manera, vamos a decir, exitosa o de manera consistente, era gente que literalmente ya no necesitaba el Gear. Entonces, esto ocasionó muchísimos problemas con la gente que llegaba en verdes, que llegaba en azules, que literalmente quería poco a poco ir armando a su personaje, y la gente que los veía que llegaba y que estaba en full beast, que básicamente terminaban quiqueándolos. Y esta paradoja creo que nos va a invadir también en el sistema del protocolo Inferno. ¿Por qué? Porque el protocolo Inferno, en mi opinión, debió de haber salido aparejado con Sulamán y Sul Gurú. Las fases de Cataclismo Clásico fueron divididas de una manera que no tuvo sentido. La primera fase, que es básicamente el Tier XI, duró tres meses. La segunda fase, que es básicamente Sandalari, que es solamente dos Heroicos más, va a durar también tres meses, dos meses y garrita. ¿Por qué le daríamos el mismo valor a dos Heroicos que a un Raid Tier completo? Eso simplemente no tiene sentido. Si en algún momento querías que estos Heroicos tuvieran un impacto, debieron de haber salido junto con los Heroicos de Sandalari. ¿Por qué? Porque una vez que salga Firelands, una vez que salgan las Tierras de Fuego, recuerden que los puntos de valor se van a convertir en puntos de justicia. Eso quiere decir que con puntos de justicia vas a poder comprar básicamente todo el Gear del Tier XI en normal. Todo el Gear 359. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los Protocolo Inferno, ¿qué nivel de loot van a tirar? ¿Van a tirar 359? ¿Van a tirar 372? Realmente caen en un momento en el que si bien funcionan como contenido, creo que no solucionan el problema para los cual fue inventado el Protocolo Alpha y en esta ocasión se debió haber replicado en Cataclismo. Esto pasa porque los devs no están poniendo suficiente atención y no están conscientes de que el factor nostalgia no va a ser suficiente para poder carrear, para poder, para que sean exitosas las siguientes fases que seguirían para Classic. Y recuerden una cosa muy muy importante. Classic va a ser hasta que Blizzard considere que sigue siendo redituable. En este momento los números de Cataclismo y los números de Soth están muy por debajo de los números que habían tenido eventualmente y en su momento. Ahora, otro problema muy muy claro que tiene Cataclismo es un problema que se ha replicado en absolutamente todas las modalidades de WoW y que no puedo creer que en este momento sigamos sin aprenderlo después de 20 años. Estamos a punto de celebrar el aniversario número 20 de WoW y sigue sin aprenderlo. Y es cuando tenemos la mecánica de la recompensa y del esfuerzo que tú cuando haces algo en el juego te dé una recompensa acorde es la parte fundamental del diseño de los MMOs. ¿Cómo es posible que ahorita en el evento de Halloween que vamos a recibir los devs crean que es una buena idea tirar objetos 353 cuando está a punto de salir las tierras de fuego con objetos arriba de 370? O sea, simplemente no tiene sentido. Creo que el normal de Firelands es 378 y el heroico de Firelands es como 391. Estos objetos 353 son simplemente, no sirven para nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que te crean una experiencia en la que no vas a recibir una recompensa por tu trabajo. Este tipo de objetos y este tipo de eventos, en mi opinión, mínimo deberían de salir ahorita en esta fase de Cataclismo, mínimo, así imperdonable, serían 359. Pero tienen que entender que las recompensas se tienen que estar actualizando. No porque hayan salido eventualmente en su momento con ítem level más bajo, quiere decir que ahorita tienen que seguir saliendo con ese ítem level sin considerar el gear total que tenemos a disponibilidad. Ese es otro de los problemas gigantescos que ha afrontado Cataclismo Clásico. Ahora, aparte de esto, aparte de las cosas negativas, aparte de las cosas positivas que ha afrontado Cataclismo Clásico, la realidad es que eventualmente tenemos que llegar a lo que sigue. Y lo que sigue hasta ahorita todo parece indicar que sería Pandaria. Pandaria, si bien es cierto que muchas personas la ven con gogles de nostalgia y dicen, no, fue una de las mejores expansiones que ha habido en WoW en términos de diseño de las clases, en términos de encuentros de las raids, de las mazmorras, tenemos un problema muy, muy grande. Pandaria fue uno de los puntos en los que se dividió la comunidad entre la cantidad de misiones diarias que tenían que hacer. Misiones como la capa legendaria, las diarias que se tienen que hacer, básicamente como si fuera un trabajo que no se han vuelto a repetir en ninguna versión de WoW. ¿Qué quiere decir esto? Que Pandaria es una de las expansiones que más trabajo va a necesitar de parte de los devs para que realmente no muestre las cualidades negativas que tenía. Y creo que eso es algo que los devs tienen que hacer de hoy para adelante en cualquier proyecto que venga de Classic. Ya sea Classic Plus, Pandaria o Warlords of Draenor, tienen que tener una visión clara de cuáles son los errores que tuvieron las expansiones, aprender de ellos y mejorarlos para la experiencia del usuario. No solamente estar bancando o estar simplemente esperando que vaya a funcionar el hecho de que la nostalgia los vaya a mantener aquí. Ya nos dimos cuenta a través del tiempo que hemos tenido en Classic que si bien Vanilla fue popular, la experiencia que tuvimos que fue la más popular otra vez repitiendo la historia fue LK. Y para estas expansiones tenía sentido que tuvieran un poquito más de mesura, que se detuvieran un poco más a pensar en hacer cambios. ¿Por qué? Porque tenían el factor nostalgia para poder subsanar cualquier error. Pero de aquí al futuro, ya sea de Mists of Pandaria, ya sea de la Season of Discovery 2 que sería Classic Plus, los devs tienen que tener muchísima más claridad de cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas positivas de las expansiones o de la experiencia y cuáles son las cosas negativas o que tienen que arreglar para asegurar que el crecimiento. Este ecosistema que ha tenido, que ha creado Blizzard ha sido una de las apuestas más básicamente impresionantes que he visto en el mundo de los MMO. Esta apuesta se centra en todas sus versiones de juego. Por algo Retail es tan amigable para los alternos. Por algo Cataclismo se ha vuelto también bastante amigable para los alternos porque está diseñado para que en el ecosistema estés brincando entre cada una de las expansiones cuando no hay mucho contenido. Pero si una de estas versiones de WoW empieza a ser más problema que solución es cuando el ecosistema se va a derrumbar. Y por eso los devs de Classic tienen un reto muy muy grande a futuro que tienen que afrontar con mejores decisiones. No puede ser posible más adelante que no aprendamos del tema de las recompensas para los eventos, que no sean mejores los objetos, que no digan nada más es que el objeto va a ser 353 de aquí hasta que se acabe Cataclismo para los siguientes eventos. No puede ser posible que no hayan previsto que una fase de dos heroicos no iba a ser suficiente para mantener el interés de la gente. Y yo sé que muchas personas dicen no, no, es que está bien que hayan durado tanto en salir Firelands porque yo no estoy armado. Está bien, qué bueno que tú crees eso. Pero la realidad es que los números no apoyan esa moción. La realidad es que los números muestran que Cataclismo, en particularmente esta versión de Classic, está sufriendo en cantidad de jugadores. Obviamente veremos realmente qué tanto impacto va a tener las tierras de fuego en esta fluctuación de jugadores. Pero creo que si hubieran hecho esto de una manera o con un sentido un poquito más conscientes de qué era la fase 2 de Cataclismo, no hubiéramos tenido un bajón de jugadores tan grande como el que tenemos ahorita. Pero bueno, por ahorita ya nada más queda esperar las tierras de fuego y que realmente los devs aprendan. Otro detalle que también quiero mencionar y antes de que se me olvide, es el hecho de que faltando literalmente dos o tres semanas para que salgan las tierras de fuego, seguimos sin saber cómo vamos a obtener el staff legendario. Creo que, honestamente, en mi opinión, ya debieron de haber compartido esa información. No sé por qué no lo han hecho, pero bueno, es parte de los detalles que les estoy diciendo que los devs tienen que estar más pendientes y tienen que tomar un rol un poco más activo en el balanceo, en implementar nuevas mecánicas y en no nada más el balanceo de los números de DPS de healing, sino también en el balanceo del contenido para emular un poco más a lo que tenemos ya en retail. Una cadencia de contenido muchísimo más activa que retenga a los jugadores no nada más en Cataclismo, sino en las otras versiones de Classic. Pero bueno, platícame tú qué opinas de este tema. ¿Crees que, pues, básicamente, las recompensas deberían seguir siendo 353? ¿Crees que debieron de haber salido, el Protocolo Inferno debió haber salido junto con Zandalari? ¿Crees que está bien que salga hasta con Firelands? ¿Qué te gustaría ver del Protocolo Inferno? Platícame cómo te lo has pasado, básicamente, en Cataclismo. Y si te estás tomando un break, eso es muy importante, quiero saber si te estás tomando un break antes de que lleguen las Tierras de Fuego. Por mi parte, ha sido todo. Mi nombre es Cereleon. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, a todos los miembros que me apoyan en Patreon, en Twitch, en cualquier lugar, para que puedas seguir creciendo. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, comentar y compartir con tus amigos para que igual este canal siga creciendo. Y ahora sí, me despido. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Bye, bye.